El paso del tiempo me dio varias advertencias Perdí mi calma y tuve que pedir clemencia Pensé en malos tiempos, pero eran cambios Y es ahora cuando los espero con frecuencia Ahora veo que era necesario para mí Me quedé atascada en un refugio sin vivir Resquicios de felicidad eran muy rancios No advertí que lo que hacía era subsistir Lo que hacía era vagar, vacía cual fantasma Me estaba deshaciendo y perdiando mi alma Y aunque sienta un vacío en mi estómago Tuve que decir stop y gritarme basta Siento cierto dolor al tener que escribir esto Más sentí en su día, me pilló con lo opuesto Ilusionarme me mató cuando vi que era falso De mis trozos aprendo aunque sigan muertos Quiero disculparme por cosas que no hice Me siento culpable sin cometer el crimen Es algo tan absurdo, pero que siento dentro Todo lo que escribo es lo que mi cora dice Con lágrimas caídas digo que estoy orgullosa Ahora siento que me quiero Antes me daba cosa Perdóname amiga si te dije no lo entiendo Ahora entiendo de verdad por eso escribo esta prosa Y si el destino quiso Es que era el momento Esta antigua crisis Ahora está volviendo Y si el destino quiso Es que era el momento Esta antigua crisis Ahora está volviendo Una nueva etapa que derrumbó toda mi vida Era más que necesario para ver salida Como algo tan pequeño Pudo derrotarme Me vi por dentro, pude verme tan vacía Cayó un pilar y con ello me deconstruí No fue propósito, pero así lo vi La caída duele, pero puedes salvarte No luches por nadie, tienes que luchar por ti Al golpes lo aprendí Pero al menos lo hice Ahora pienso y deseo Lo que antes quise Tenía pensamientos con toxicidad También personas, pero de ellas me deshice Estuve abrazada demasiado a mis miserias Da igual que pasara Lo veía cual tragedia Solo quise ver la vida pasar Me sentí por debajo de la media Suelto la cuerda que me mantiene loca No es sencillo, pero es lo que me toca Cuanto daño me hizo Aún lo siento Mi cabeza me gritaba, pero estaba sorda Aún me queda tiempo para recuperarme Ahora advierto que nada fue en balde Lo que pensé en su día, ya no lo pienso Siento que recupero lo que yo era antes Y si el destino quiso Es que era el momento Esta antigua crisis Ahora está volviendo Y si el destino quiso Es que era el momento Esta antigua crisis Ahora está volviendo